Saludos y buenas tardes a todos en lo que podríamos llamar el punto de inflexión de esta competición. Los equipos se han reducido a 16, así que contamos con una compañía, digamos que bastante exclusiva. Lejos quedan los empates, las segundas oportunidades y los colchones de seguridad de la fase de grupos. Ahora estamos en el terreno del todo por el todo. Estamos en la fase eliminatoria del más alto nivel y se lo presentamos a ustedes en riguroso directo. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Menudo cambio de mentalidad hay aquí, tanto por parte del público como de los jugadores. Pues sí, sabemos bien lo que es jugar un torneo así y sabemos que hay que cambiar el chip. Es la primera ronda eliminatoria, así que supongo que ambos equipos adoptarán una postura disciplinada para hacerse al campo rápidamente. Espero que la cosa se anime después de los dos primeros minutos, aunque no solo son los jugadores los que tienen que tener paciencia, también la afición, ¿eh? ¡Y da comienzo el encuentro! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? El hombre clave yo creo que va a ser Rakitic, Iván Rakitic, el croata. Preciso en los pases cortos y medios para distribuir el juego y además hace que participen todos los compañeros. Es un jugador que sabe escoger el momento concreto para dar el pase además. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar. ¡Remata! La defensa puede respirar tranquila. Sería una cosa, tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una monica con ese pase, pero aún así había que estar ahí, ojo, ¿eh? Diallo la pone desde lejos. ¡Balón arriba! ¡Slagger! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Es saque de banda! La pelota encuentra bien a su destinatario. Aparece para despejar. Habrá saque de banda. ¡Balón arriba! ¡Campel! Recibe el balón en una buena posición. ¡El balón vuela hacia el área! Busca una buena jugada. ¡Balón arriba! Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Joan Jordán. Balón dirigido a la banda y encuentra salta con potencia. Buena sincronización, buena colocación. Mal remate. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! Racky Pitch El Sevilla trata de buscar esa chispa Decide mandarla hacia adelante ¡La recibe! ¡En concu! La manda lejos y no se complica ¡Orban! El Red Bull Leipzig trata de crear juego Balón en largo Aprovecha el hueco en esa banda ¡Consigue salir! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Busca una buena jugada! ¡Se las ha apañado para cons... ¡Salta por el balón! ¡Gol del Sevilla! ¡El Sevilla ha inaugurado el marcador! ¡Hace preciso el milímetro con gran finalización! ¡Así es como se remata de cabeza, eh! Con convencimiento pero con calma ¡Perfecto! ¡Sin llenarte de valor! ¡Magnífico! El Sevilla con un golito que le vendrá de lujo Ya se han puesto en ventaja, eh Otro gol puede ser definitivo ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Campbell! ¡El Red Bull Leipzig! ¡Tira! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Una definición de crack! ¡Magnífico! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Estos son los minutos más peligrosos, eh Estaban un celebrando el gol Y mira, les han empatado Tienen que probar algo distinto Si quieren llegar arriba ¡Más en profundidad a Isco! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Qué buen balón adelante! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Se hace con ella! Joan Jordán Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué buena primera parte! Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante Ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del partido Sea igual de bueno Empate a uno en un partido muy igualado por el momento El encuentro está igualado en el electrónico 1-1 El Red Bull Leipzig Hace el saque inicial en esta segunda parte Campel Y abre la banda La controla y tiene espacio ¡De cabeza! La puso bien ¡Gol! Y vuelven a romper la igualdad Después del descanso A ver, ¿a quién le sorprende que salga el rescate del equipo? ¿A quién le sorprende? Creo que esto les vendrá bien a sus compañeros Que pasarán a la acción para cumplir con su parte Simple, certero, efectivo Directo a la red Buah, vio el balón y supo donde quería que acabara nada más golpearlo Está clarísimo Yo creo que poquitos jugadores en la actualidad Tienen esa capacidad de remate de cabeza Menudo gozo para el equipo Tienen un gol de ventaja Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo el fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo Balón largo al otro costado La defensa ha estado muy cándida, es impresión, casi la han dejado centrar Re kick Re kick Balón para arriba Acuña El Sevilla trata de buscar esa chispa Se fue por banda, se da saque Isco Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón ¿Conseguirá recibir ese balón? Parece que hemos llegado a ese momento del encuentro en el que el equipo quiere que se acabe el partido El Red Bull Leipzig No puede permitirse ese lujo El equipo tiene que ir con todo Slager André Silva No iba a dejar que su rival impusiera su físico para salirse con la suya ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Podrá superar André Silva Buena intervención del guardameca Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro Busca una buena jugada Joan Jordán Enkunku Autor de una asistencia de gol Esto será saque de lateral El Sevilla lo ha hecho muy bien ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos Pega fuerte hacia adelante Acuña El Sevilla trata de buscar esa chispa Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La manda arriba Recibe el balón en una buena posición Pretende buscar el centro desde allí Balón en largo Desde ahí pueden llegar arriba Avanza por el centro Posición correcta Enkunku Horner, la defensa estuvo muy bien Va a probar suerte Cambia el juego a la izquierda No hay forma de avanzar Juega hacia la banda Y vuelta a empezar ¡Dialo! ¡Slager! ¡Prueba el disparo! ¡Un poco desviado! Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Joan Jordán Ahí está Es el final del partido El Sevilla Tiene la eliminatoria Muy cuesta arriba Después de esta derrota No tendrá más remedio Que ganar fuera de casa Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Han abusado tal vez De los balones colgados Desde las bandas Si te falta precisión En el pase o el remate Acabas haciendo un favor Al contrario Siempre Y aquí finaliza La retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas De repetirlo Buenas noches Bueno, mil gracias Carlos